A continuación verás una partida donde ha habido un nivel de precisión escalofriante y no en una partida lenta, posicional o sin complejidades. Muy por el contrario, ha sido una partida llena de complejidad, de mucho cálculo y de posiciones de absoluto doble filo. Esto se jugó en un torneo en Ámsterdam, Países Bajos, en el año 2010 y se enfrentan un joven gran maestro, Hikaru Nakamura, ya gran maestro por supuesto, y el gran maestro de Países Bajos, Loek Van Welly, uno de los mejores jugadores del mundo en los años 90 y comienzos de los 2000. Así pues, prepárate para ver y disfrutar de una extraordinaria partida, vas a quedar con la boca abierta. Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Hikaru Nakamura con I4, responde Loek Van Welly C5, defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6. La variante Neidorf en la siciliana, la preferida de leyendas tales como Fischer o Kasparov y hoy en día de Bashir la Grav. Sigue la partida con alfil G5, jugada que amenaza alfil por F6, que dañaría la estructura de peones del rival. Y Van Welly juega caballo Bd7 para recapturar de caballo en caso de alfil por F6. Ahora bien, más jugado que esto es E6, seguido de alfil E7 o bien dama B6, que es la conocida variante del peón envenenado, etc. Pero, en la partida se ha jugado caballo Bd7, continúa Nakamura con F4, Van Welly, dama B6, tocando en B2, dama D2. Las blancas sacrifican dicho peón y las negras juegan dama por B2. Este movimiento es una imprecisión tan leve que ni la máquina la detecta poniéndole signo de dudosa, pero sí es un movimiento impreciso. Acá lo estándar y mejor es jugar E5, cuestionando inmediatamente al caballo centralizado rival, a lo que sigue caballo F5, H6, alfil H4, dama A por B2, torre B1, dama A3, alfil C4, dama C5. Y la diferencia con lo que veremos en la partida es que aquí, en este adriante ejemplo, las piezas blancas están peor situadas que lo que veremos en la partida real. Además, ya hay toque sobre el alfil de casillas claras. Por ejemplo, si ahora alfil B3, las negras pueden jugar B5, luego alfil B7, y el segundo jugador resistiría satisfactoriamente. Pero, dama por B2, lo he hecho por Bangueli, sigue esto con torre B1, dama A3, alfil por F6. ¡Buena jugada! La idea es forzar la captura con el caballo por parte del rival, y luego abrir la posición con E5. Sigue la partida con caballo por F6. Lo dicho, fíjate que era peor jugar G por F6, debido a que la casilla D5 queda disponible, así es que seguiría caballo D5 amenazando caballo C7, jaque, y luego de dama C5, torre B3, seguido de torre C3, y la posición negra se derrumbaría. Así pues, caballo por F6 lo he hecho por las negras, y ahora E5. ¡Buena jugada! Por supuesto, buscando abrir la posición mientras el rey negro sigue en el centro. Sigue esto con D por E5. Ahora bien, si se jugaba caballo D7, las blancas podrían jugar caballo D5 con amplia ventaja para estas. Pero, D por E5 lo he jugado, sigue esto con F por E5, caballo D7, caballo D5. ¡Otra buena jugada! Buscando caballo C7, jaque, con doblete a torre y rey. Dama C5, la dama se apresura a proteger la casilla de C7, pero ahora el caballo de las blancas le dará el triunfo a Nakamura. Fíjate qué hermosas maniobras. Primero, Nakamura juega caballo B3. Mangueli, dama C6. Nakamura, caballo A5, la dama se retira, dama C5, caballo por B7, dama C6. En caso de alfil por B7, esto continuaría con torre por B7 amenazando caballo C7, jaque. Tras torre C8, ahora alfil por A6 y el ataque blanco sería realmente irresistible. Es por ello que no alfil por B7 lo que juega Mangueli, sino que dama C6 lo ha hecho en la partida. Continúa Nakamura con torre B6. Y tras esto, ¿adivina qué? Loek Van Weli abandona la partida, toda vez que tras caballo por B6, seguiría caballo F6, jaque. Y a lo que responde a las negras, vendría mate en D8. Es decir, si G por F6, dama D8, jaque mate. Si E por F6, dama D8, jaque mate. Y finalmente, si dama por F6, igualmente, dama D8, jaque mate. Fabulosa partida de Hikaru Nakamura, quien ha jugado con un nivel de precisión impresionante. Con cero errores, cero errores graves y cero imprecisiones. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. En relación al torneo de la partida que acabamos de ver, este fue ganado por Boris Gelfand. Tercer lugar para Nakamura y Loe Van Weli en la parte baja de la tabla de posiciones. Este torneo se llamó Rising Stars y tiene que ver con figuras promisorias, jóvenes, que se venían destacando, que también enfrentaban a grandes maestros ya connotados y experimentados. Espero hayas disfrutado de este video, tanto como yo. Y si es así, apóyalo con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a otros a conocer otro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte, caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!